Mi nombre es Raquel y les doy la bienvenida a este su canal de jardinería. Bueno, pues este día vamos a hablar de nuevo de árboles. Les dejo el link del vídeo donde hablamos de tipos de árboles o para qué sirven los árboles. En esta ocasión vamos a hablar de las características que tienen los árboles. Entonces, esto, bueno, pues más bien dicho porque antes de conseguir un árbol tenemos que considerar su tamaño de adulto. Porque es muy bonito decir, oh mira, ahí venden duraznos, ciruelos, cerezos, lichis. Y lo podemos comprar, porque de hecho las plantas no son muy caras. Pero aquí el problema es que este tipo de árbol a lo mejor no lo conocemos y crece de una forma descomunal. Tanto hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba. Entonces es muy importante que verifiquemos qué tipo de árbol es. Porque la verdad es que a mí me parece muy doloroso conseguir un árbol, digamos que batallamos para conseguirlo o germinarlo. En dado caso de que lo germinaste y que después lo tengas que cortar porque no cabe en tu casa. Porque empieza a romper la banqueta o porque lo pusiste en un patio y empieza a invadir el patio de tus vecinos. Entonces, en este video les voy a hablar un poquito de ciertos tipos de árboles, de lo que tienes que considerar. También habemos de considerar los tipos de árboles que viven mucho y los que no viven tanto. Por ejemplo, en caso de un papayo es muy fácil de germinar, es muy fácil de tener y es anual. Es una de las cosas buenas, dependiendo de cómo lo veas, que tiene el papayo. Te da fruto un año o dos años y después ya lo tienes que quitar porque es una planta que no dura mucho. Así que digamos que la puedes tener en tu patio y puede ocupar un espacio considerable, pero como no vive demasiado, no será mucho tiempo el que te esté quitando este espacio si no tienes una casa muy grande. Ahora, ¿cuáles son las características que debemos de considerar cuando vamos a conseguir una planta, cuando queremos un árbol y no sabemos mucho de este tipo de cosas? Pues como les dije, primero su tamaño, la forma. Hay árboles que crecen mucho, pero solo hacia arriba, como lo que son las coníferas o los pinos. He visto casas con muy poquito, pero muy poquito jardín, donde solo tienen un pino. Y el pino solo crece hacia arriba, así que no les da mucha sombra, no les da mucha vista. Es un árbol que crece a lo largo, pero hacia arriba y no se luce mucho. Digamos que en jardines pequeños no convendría mucho tener una conífera de este tipo. El libro de germinación de semillas paso a paso, que es como luce. Pues viene con imágenes, es papel de alta calidad, es a color, también existe en blanco y negro. Bueno, pues aquí les hablo un poco de la planta, un poco de la semilla, de dónde conseguirla, de cuánto tarda germinar, todo. Como les digo, bueno, pues simplemente tienen que ir a Amazon, les voy a poner por aquí la liga. Y bueno, pues se los recomiendo ampliamente, pues para que tengan a la mano lo que pueden necesitar cada vez que van a germinar. Así que bueno, pues no hay excusas, ya lo puedes obtener. También está en modo ebook, para si en realidad lo quieres obtener ya en tu celular o tableta o PC. La próxima, espero que lo consigan muy pronto. También debemos de considerar la velocidad de crecimiento. Considerando que tal vez queramos este árbol para que no nos estén viendo los vecinos o para que nos cubra un poquito el viento, para que nos dé sombra, no nos convendría poner una conífera o una especie de tejo. Estos árboles son muy bonitos, son muy duraderos, son muy interesantes, pero tardan muchísimo tiempo en crecer. Todo lo que es un tipo de conífera le toma demasiados años crecer y a veces casi que nos va a la vida viéndolo crecer. También debemos de considerar si este árbol es de lento crecimiento. Estas cosas debemos preguntarlas a la hora de comprarlo. O investigarlos porque a veces las personas que los venden no conocen demasiado de plantas. Me ha tocado que, bueno, la mayoría de las personas que venden plantas conocen de sus plantas, pero algunas solamente están cuidando, digamos, el changarro y no conocen mucho. Así que es bueno saber algo de plantas antes de ir a comprar una. También es muy interesante, como les acabo de mencionar, la longevidad del árbol que estamos consiguiendo. Como les comenté, la papaya es un árbol que se considera anual, pero el tejo, por ejemplo, es un árbol que vive hasta mil años. Es un árbol que vive demasiado. Y bueno, hay que considerar muchas cosas. Ya que, bueno, pues como árboles también son parte de la familia. Como les digo, a veces duele que plantamos un árbol y al cierto tiempo nos damos cuenta de que lo tenemos que quitar. Y este árbol, pues, digamos, ya nos encariñamos con este árbol. Este árbol también se encariñó con nosotros, que nos esté dando flores o algún fruto. Y duele, por ejemplo, darse cuenta de que no puede estar en cierto lugar porque no cabe. O, bueno, este es un caso aparte, cuando una persona va a construir y lo tiene que quitar, lo tiene que podar. A mí sí me da dolor, sobre todo cuando son de mi casa o que he vivido cerca de ellos mucho tiempo, ver que lo quitan, sientes que después te falta algo. Entonces, por eso quiero que tomen muy en cuenta qué árboles van a comprar, qué árboles van a conseguir, qué espacio tienes. Y para que después de dos o tres años no lo estés podando, desde luego que, pues, ya tiene su tiempo ahí creciendo. Y otra porque a veces también es muy difícil retirarlos. Y habemos de ser cuidadosos y escoger un árbol que se adapte al espacio que tenemos para ofrecerle en casa. Para que luego no lo estemos podando a esas llamadas podas fuertes, donde se ve que le quitaste demasiado espacio, porque no cabía, donde casi casi solo está el tronquito. Bueno, vamos a ver cómo es que se considera un árbol pequeño, mediano o grande. Esto también va en consideración del ancho del tronco. A veces el tronco también engrosa bastante. Un árbol pequeño sería considerado un árbol que tenga menos de seis metros de altura y menos de cuatro metros de ancho. Digamos, cuatro metros es su máximo ancho de este árbol. ¿Qué tipo de árbol puede ser considerado un árbol pequeño? Pues por ejemplo, los naranjos, los limones, los cítricos en sí se consideran árboles pequeños. Claro que tiene mucho que ver el tiempo que tenga el cítrico. Si son limones o naranjos muy longevos, llegan a crecer bastante, pero les toma bastante tiempo. Y bueno, duran como árboles pequeños por bastantes años. Un árbol mediano es un árbol que mide de seis a quince metros de alto y de cuatro a seis metros de ancho. Y un árbol grande, ya esto se considera un árbol muy pero muy alto, sería un árbol que mide quince metros o más y de ancho más de seis metros. Esto vendría siendo como el eucalipto, considerando simplemente pues lo alto. Los eucaliptos en su mayoría crecen muy pero muy altos. En mi familia, la familia en mi casa, mi abuela por parte de mi mamá tenía un árbol de eucaliptos detrás de su casa. Y el árbol se mecía con el viento y a veces cuando hacía mucho viento olía mucho las hojas de eucalipto. Pero mi abuela tenía mucho miedo que este árbol se le fuera a caer en la casa. Es un árbol enorme, una cosa de esas pues puede llegar a matar a alguien si se cae encima. Y se dice por ahí, no lo he estudiado muy bien, mi abuela siempre decía que un eucalipto era un árbol muy cristaloso, muy quebradizo. Y por eso ella pidió que lo quitaran detrás de su casa. A todos les dio dolor quitarlo, era un árbol enorme como les digo. Sí medía más de 15 metros yo creo. Y lo tuvieron que quitar por el demor a que se fuera a caer. Probablemente nunca se hubiera caído, pero total igual lo quitaron. Por eso es que siempre hay que considerar qué tipo de árboles sí podemos tener. Porque puede gustarnos muchísimo pero simplemente no tenemos ni el espacio o el tiempo de esperar que crezca. También tenemos que considerar la forma de los árboles. Pues como les digo, el pino que crece simplemente hacia arriba no ofrece mucha sombra, no nos cubre mucho del sol. Y bueno, pues si por ahí hay vecinos que son mirones, tampoco nos va a cubrir de la vista de los vecinos. Lo que tienen es que son muy longevos y pues que son perenes. Es decir, que serán verdes todo el tiempo. También tenemos que ver si sus hojas son colgantes como las del sauce llorón o las del pirul. O que tiene una sombra frondosa, de esa que se abre, como tipo el framboyant. Hay que considerar mucho todo esto porque a veces lo que queremos es un árbol que crezca así de rápido y que rápido nos dé sombra. Cuando digamos acabamos de llegar a un lugar, a una casa nueva donde no hay árboles, requerimos este tipo de árboles. Para esto les recomiendo mucho el framboyant, que es de rápido crecimiento y de sombra muy frondosa. Pero la raíz sí llega a ser un poco destructiva así que trata de que no quede en la banqueta. Por ahí les dejo la imagen de cómo es el tipo de copa del árbol y cómo es que se le llama. Y bueno, pues como les iba mencionando, la velocidad de crecimiento. Como les digo, no vas a poner un tejo en una casa donde acabas de llegar y no hay sombra, un pino, una conífera, un piñón. Porque fácil le toma 10 años convertirse en un árbol. Así que no vas a estar mil años allí esperando a que el árbol por fin crezca y te dé sombra. Para eso es mejor conseguir un fresno, un ficus, un framboyant. Aunque el ficus se considera un árbol pequeño, pero tienes que ver qué tan rápido crece o qué tan lento crece. Por eso es necesario que estudies qué tipo de árbol estás consiguiendo. Cómo son estos árboles. Por eso, bueno, es este video, espero que les ayude en eso. Sobre todo aquellas personas que, digamos, acaban de llegar a una nueva localidad y quieren, digamos, un jardín bonito o frondoso en menos de un año. Que sí se puede. Y, bueno, digamos, de rápido crecimiento sería el árbol del chopo, el eucalipto, las plataneras. Pero, bueno, pues ya saben cuáles son los contras de un eucalipto o una platanera. Que es una hierba que, digamos, que crece de manera descomunal una vez que ella se agarra. Así que sí tenemos que tener mucho espacio si queremos un platanar. Este llega a crecer como tipo muro. Y, de hecho, ni siquiera hace falta un muro cuando tienes un platanar que crece a lo largo. Porque crece de una manera empalizada, o sea, bien pegadito. Y, bueno, lo malo es que requiere mucha humedad. Pero es una planta que sí, en donde vives se dan las condiciones. Bueno, no ocupas poner un muro. Con que pongas puros platanares ya tapaste, digamos, los límites de tu casa. Hay árboles que llegan a vivir máximo de 30 años y después empiezan a decaer. Y casi siempre pasa así con los frutales. Por ejemplo, el níspero, que no es árbol muy grande. Lo bueno que tiene es que da fruta, pero tampoco vive demasiado tiempo. Si digamos que queremos tener un terreno grande y lleno de árboles, que estamos planeando dejar esta herencia para nuestros hijos, requerimos algo más longevo. En este caso de que queramos como una especie de herencia buscosa para nuestros hijos. Pues a mí me gustaría mucho dejarle así a mis hijas, a mis nietos cuando los tenga. Y árboles que viven más o menos unos 30 años sería el igustre, el bimbillero, las acacias. Estas duran unos 30, 35 años o empiezan a degenerar. Y, bueno, pues por otro lado también existen árboles que viven muchísimo tiempo, que pueden vivir por generaciones. Hablando precisamente del tejo, todas las coníferas viven muchísimo tiempo. O el agüehuete, como les acabo de mencionar. Las llamadas secuoyas. Pero bueno, este es un caso muy aparte. Las secuoyas no se dan en cualquier parte. Va a ser muy difícil que tengamos una semilla de secuoya. Y para empezar, pues que germine. En algún momento lo voy a intentar conseguirlas y germinarlas. A ver si es cierto que sale. Aunque, bueno, ahí les encargo en donde hay que plantarlo. Los olmos, los robles, todos estos árboles son árboles muy, pero muy longevos. Y, por cierto, muy protectores del hogar. Son todos estos árboles que pueden llegar a vivir mil, dos mil años. Claro, pues si tienen suerte con la contaminación y todo eso. Pero son árboles bastante resistentes. Que bien podemos dejarlos en un terreno para, digamos, heredarlo. Y que pertenezca a la familia tal por tantas generaciones. Eso la verdad es algo que da mucho gusto. Ya que si nosotros como humanos no vivimos tanto, podemos dejar nuestra huella en un árbol. Y el árbol sí pueden decir, oh, pues es que lo sembró mi tatarabuela. Es algo que, bueno, pues yo sí quiero hacer. Lo voy a hacer en algún momento y también se los voy a mostrar. Y bueno, pues este ha sido el video de hoy. Espero que les guste, que les interese, que por ahí lo compartan. Y que les sirva, pues, hacer una pequeña investigación de qué tipo de árbol puedes poner en casa. Recuerden, son parte de la familia también. Así que no podemos simplemente conseguirlo. Y si no nos gustó, votarlo. Es algo muy, pero muy triste. Que, bueno, he visto que pasa bastante. Y espero que ustedes no sean ese tipo de personas que no aprecian la vida vegetal. Bueno, los quiero mucho. Espero, pues, seguir viéndonos por ahí. Y que me muestren y me compartan todas sus ganancias, todas sus novedades, todos sus aprendizajes en Grupo Hermano Árbol. Es un grupo que abrí para ustedes, para dudas, comentarios, para asumir el jardín. Y bueno, pues recuerden que un mundo verde es un mundo más bonito y un mundo mejor. Así que no dejen de plantar. Al menos pongan su semilla en su jardín para que sea un pequeño pulmón. Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima. Los quiero, bye.